CanTV avanza en la instalación del servicio de internet ABA Plus, bajo tecnología JIPO en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. En las comunidades Terrazas del Aluminio, Valeria Suite, Conjunto Residencial Parque Habitania y el MDU de los Samanes que incluye las residencias Vila Verde, Bragapar y Samanes Plaza. En estos equipos, en este momento están disfrutando el servicio ABA Plus 505 usuarios. Producto de un esfuerzo de todo el equipo técnico de CanTV, todo el equipo de las unidades prestadoras de servicio, iniciando el proceso de transición a fibra hasta el hogar. Este edificio acaba de concluir con éxito el desarrollo del proyecto del servicio ABA Plus de CanTV, un servicio con tecnología JIPO que combina la fibra óptica con el par de cobre. Técnicos y especialistas de la empresa realizaron trabajos de ajuste de la red troncal para ampliar los medios de transmisión y así lograr incorporar a suscriptores residenciales y comercios de Puerto Ordaz al nuevo servicio de internet a altas velocidades que ofrece CanTV. Parte de este proyecto fue el proceso de autorregistro, de verdad un proceso muy fácil, rápido y muy intuitivo para el usuario. Yo mismo desde mi computador, con el número telefónico que me asignó la empresa, pude hacer el autorregistro para así estar disfrutando actualmente del servicio ABA Plus. CanTV no se detiene. Continúa brindando nuevas tecnologías en materia de telecomunicaciones que contribuyen al desarrollo sustentable de suscriptores y usuarios en el Estado Bolívar. Gracias por ver el video.